Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal y en este caso tenemos la demo de Resident Evil El tercero, el remake, así que vamos a ver qué tal dice La versión final puede diferir de esta demo, no puedes guardar o cargar tu partida en esta demo Vale, no sabemos exactamente dónde nos sitúa en la historia, ¿vale? Porque según, bueno, el tema de la historia de Resident Evil 3 nos sitúa en dos mitades Pero bueno, me cacho Esta señorita necesita ayuda Carlos, ¿no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales Su nombre es Algo Valentine Es Jill Encantado Jill Soy el líder del escuadrón VCS, Mikhail Víctor Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles Genial ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible, está aislada La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos Ah, perdón, no muertos Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer Puedes darles las gracias a tus jefes Sí Bueno, estamos haciendo todo lo posible Si pudiéramos poner en marcha este tren Podríamos evacuar a unos cuantos Pero necesitamos ayuda Mis hombres no pueden con todo Vale Lo haré Pero lo hago por ellos No por vosotros Eh, tranquila Todos queremos lo mismo Gracias, Jill Unga, unga Vale, pues ya empezamos a jugar Vale, pues estamos aquí Madre mía O yo soy muy bajita O ese tío es muy alto La verdad Vale, pues como veis A nivel gráfico La verdad que está bastante, bastante chulo Mira que guapo Dos posters Todo chulo Vale, tenemos que ir a la superficie Pues teniendo en cuenta que Resident Evil es un camino súper lineal Un caminito que es Por aquí, por aquí y por aquí Pues habrá que ir por aquí Porque por allí está, en este caso Sí, está cerradito Mira, allí tenemos un A ver Sí, vale Esos son objetos destruibles Son muñecos destruibles Mejor dicho, ¿vale? Que son como 20 en este caso En esta demo La demo es bastante cortita, ¿vale? Según me he estado informando y tal Pero bueno Lo dicho Un reto de 500 likes Para más Pues es para más ¿Por qué es? Ah, pues no Pues no es por aquí, güey No sé por qué voy andando, la verdad ¿Por aquí es? Tampoco No, también está por aquí Madre mía Ya empezamos aquí con las vueltecitas tontas Lo he dicho La demo es bastante cortita Pero bastante, bastante cortita A ver, ¿perdónde es exactamente? La verdad es que tengo que decir Que no la he jugado La he visto así un poco por encima y tal Y creo que va a ser justo por el otro lado, ¿verdad? Exacto Pues sí Justo por aquí Le mordieron, compañero Por cierto Al 2 jugué Pero no llegué hasta el final ¿Vale? De hecho estoy pensando A buen momento Un momento para decirme Que a ese botón se corre, la verdad Lo he dicho El 2 no me lo pasé No me lo llegué a pasar del todo Primer imagen A primera página Asesinatos, caníbeles Toda la información En la gris mañana del 25 de septiembre Un testigo muy nervioso llamó al RPD Para informar de un asalto Un hombre descrito como Desaliñado con pinta de vagabundo Atacó a un viandante Al norte del museo artístico LAMS Los policías que respondieron Descubrieron el cuerpo mutilado De una mujer cerca de un contenedor de basura Tenía docenas de mordiscos por todo el cuerpo Y sus miembros habían desaparecido Lo que indica que es posible Que fueran devorados Es el tercer incidente de este tipo En Raccoon City este mes Así que, ¿Quién ha sido? ¿Quién ha estado dándose un festín de carne humana? Aquí en News Comet Tenemos la horrible sensación De que la enfermedad caníbal Que los pacientes del hospital Spencer Llevan sufriendo desde agosto No se limita a la comida de la cafetería Nuestros reporteros se han infiltrado En el hospital Spencer Han preguntado lo que A ver, han preguntado Lo que nadie se ha atrevido a preguntar Y han vuelto con historias de terror Que les encogerían el estómago Pásen a la página siguiente Para leer el reportaje completo Vaya, pues no hay página siguiente Me cago en 10 Lo he dicho Que si le des mucho apoyo A este videito Pues lo mismo me traigo El Resident Evil 2 ¿Vale? El remake Jill Soy yo otra vez ¿Ya estás fuera? Estoy en ello ¿Cuál es el plan? El viejo tanque me ha hecho limpiar los rayos ¿Puedes reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente Te guiaré a la subestación Cuando estés en la calle principal Recibido No tardaré Reactiva la subestación Mira, aquí tenemos otro ¿Cómo te lo doy a esto? Cuerpo a cuerpo ¿Cómo puedo darle? Manual de hierbas del UBC Guía para la síntesis de hierbas Aquí en el tal No tenemos tiempo Para aquellos maquetrefes Que se arrastran de vuelta a la base Cada vez que tienen un arañazo Iros a casa como mamá Si estáis cansados Mamar leche materna Os aconsejamos que memoricéis Estas fórmulas ¿Vale? Mezcla Más o menos Vale, creo que sí Esto no puedes fabricarlo Vale, los sprays no podemos fabricarlo Si como parece Coge los chico puedas Y con esto hemos terminado ¿Vale? Pues en principio Vale, hierbas dos hace una mega mezcla ¿Vale? Y ahí verde más roja Vale Perfecto Sí, lo de siempre Vale, no recuerdo cómo era el cuchillo Sinceramente Ah, mira qué guay Vamos adelante Let's go Lo he dicho La demo no es muy larga O eso creo Uy, perdón Vale ¿Así? ¿Esto no era? Ah, sí Uh Que se gase automáticamente El lado sin carencia Al control Más supervivientes Tenemos que mover ese tren Apuntar Disparar Apuntar Al suelo Creo que sí Vale, en este caso Vamos a tener que guardar munición Pero lo he dicho La demo esta no es demasiado larga Así que creo que tampoco va a ser muy necesario Por cierto Aquí la historia se divide en dos partes Una es Dos horas después De que empiece todo esto Y rees dos días Vale, si mal no recuerdo Son como dos mitades Vale, ¿a cuál se coge? Vale, estoy en izquierda Vale Podemos recargar Perfecto Vale, ¿lo podemos matar? ¡Hostias! ¡Oh, fuck! ¡Hostia! ¡Ah! ¿Está muriendo? Vale, no Me cago la hostia Me gustaría saber los controles Es que voy a hacer una pequeña pausa Vale He estado intentando Bueno, he intentado cambiar controles Pero no he podido Vale, tenemos uno para aquí Y otro para aquí Tres Joder, macho No me se aguantan Me cago en la madre que lo disparo ¡Cuatro tiros a la cabeza! ¡Cuatro tiros! ¿Le he pegado? Sí le he pegado, ¿verdad? Vale, me gustaría saber A cuál se pega el maldito Vale, a la Q El de siempre Vale, a la Q se va hacia atrás Vale, no he podido ver Tema controles, gente Y no sé exactamente Cómo sacar el cuchillo Vale, eso es como Un pequeño esquive Vale Vale, tenemos solamente doce Vale Vale, perfecto Okidoki Vale, aquí tenemos Una pequeña tiendesita Tenemos más zombies Por aquí Aquí viene la cinemática Carlos, estoy en la avenida principal ¿Hacia dónde voy? ¿Ves una torre de transmisión? Es la subestación Tendrás que dar un rodeo Por un callejón Para llegar allí ¿Te refieres al que está en llamas? Puede Pero seguro que tú La reina del hielo Podrás apajar Soy frosión ahora, ¿sabes? Tranquilo, chico Tranquilo Vale, pues hay que ir hacia Eso A ver Lo he dicho En el M.I. gráfico La verdad es que está bastante guay ¿Vale? Que hayan Toma, vaya hostia Pegado ese tú Además estos son los típicos Mira la cara que tenemos tú Puto pánico Vale, ¿verdad? Sí Váñanos, aguántenlo Aguántenlo ¡Fuego! Vale, mucho ojito Lo he dicho Está súper guay Encima el tema de que sean estos zombies ¿Vale? Son los típicos Con los que el mundo se crió Para así decirlo ¿Vale? Bueno, yo me crié Viendo a estos zombies Así en plan andando lento Y todo eso Luego ya vinieron Que se amanecer de los muertos Que corrían súper mucho Vale, podríamos cargarnos A estos 3, 4 Pero tenemos 11 balas Y no sé realmente Cómo podemos atacar Cuerpo a cuerpo Sinceramente Porque no me deja O no sé Cómo cojones se ataca Sinceramente Así que nada Vamos a esquivar un poquito ¿Vale? Vale, creo que tenemos Vale, un camino hacia la derecha Y puede caer por aquella puerta Si puede ir No lo sé Vamos por aquí Por ese caso De todas maneras ¿Vale? Vamos a evitar En este caso Pegarnos con todo el mundo Por lo dicho O sea, no tenemos munición O sea, si en cada uno Gastamos 4 balas En la cabeza Oye, aquí hay alguien Si hay un pavo aquí ¡Hala! Estaba vivo tú Estaba vivo Vale, tengo Polvo Perfecto Ponemos aquí compañero Vale Ah, pues mira Sí, siquiera por aquí Podríamos ir por el lado izquierdo Pero como he dicho En este caso El juego es muy lineal ¿Vale? O es por aquí O es por aquí No hay, digamos Segundos caminos Uno te va a llevar Hacia algo Un interés o algo Munición o algo Ah, mira He descubierto este Vale, vale, vale ¿Ves a lo que me refiero? En este caso Simplemente esto es un pequeño atajito Y el siguiente Vale, pues vamos a ir por el otro lado Ya que si por el lado derecho Venimos hacia aquí Ah, mira No he pillado esto ¿Es pólvora? ¿Lo he cogido? Sí, diría que sí El inventario Vale Cambiación de objetos Para ello elige Bla, bla, bla Combinar Perfecto Perfecto Vale Al haber jugado ya el anterior ¿Podemos subir? Podemos subir Al haber ya jugado el anterior El 2 ¿Vale? Como he dicho y tal Pues hay cosas que sí que me acuerdo Y todo eso Y lo he dicho Si queréis que siga subiendo En este caso El juego cuando salga Que creo que sale En abril Diría que sale Vale Hemos ido por la derecha Ahora faltaría ir por la izquierda Pues simplemente eso ¿Vale? Dejadme los comentarios Blancaramelo Sí Píllatelo Cómpralo Cuando salga Y súbelo Yo sinceramente me lo voy a comprar igualmente No engañaros Pero bueno Si tengo apoyo Pues más que perfecto ¿Vale? Tenemos una caja fuerte Diario del dueño de la farmacia 24 de agosto Este nuevo tónico capilar de Umbrella Está volando de las estanterías Todos sus productos funcionan de maravilla Por lo que no me sorprende Me lo esperaba Así que hice un pedido gigantesco Mis instintos no me han fallado En serio No tengo más que beneficios Y cada vez lo conoce más gente Sin embargo He oído algunos rumores Sobre extraños incidentes Últimamente Igual debería invertir En una buena caja fuerte Para guardar todo este pastizal Que me está entrando Vaya ¡Uh! La caja fuerte nueva es perfecta Nadie sabe la combinación Ni siquiera mi querida esposa Es un secreto Entre mi reina Aquacur Y yo Ella nunca se lo dirá A un ladrón Aquacur ¿Qué cojones? Vamos a revisar primero esto ¿Vale? Porque tiene que haber gente Por cojones Bueno, diría que no Vale, se ha cerrado Vale, en principio Creo que no se van a abrir las puertas Vale, pues vamos a ver Si podemos encontrar algo sobre eso Hostia, se está escuchando Como algo por la izquierda Mira, lo está allí Coño Digo, que estoy escuchando algo Digo, no me estoy Uno Dos Tres Cuatro Cuatro maritos tiros Vale, pues Ese Aquacur Tiene la clave Vale, vamos a tener que ir Hacia adelante Supongo Porque no creo que esté aquí Sinceramente Por aquí podríamos probar Tal, pero es tontería La verdad Vamos a ir Eso Vamos a ir Hacia adelante Mi gente Tenemos la puertecita Vale Más munición Esto es de Vale, pistola Perfecto Perfecto Estará muerta No lo sé Vale Aquí tenemos aquí A uno Aquí podemos bajar Vale, vamos a ver Así un poco Una vista general Vale No voy a acercar Mucho a ese Porque me lo imaginaba Munición Perfecto Lo tenemos que cargar Este pavo Por aquí Pero bueno Gastaremos cuatro balas Perfecto Vale Ah, esto se puede romper ¿Cómo es cuerpo a cuerpo? Es que no me deja usar el cuerpo a cuerpo No sé cómo se hace el cuerpo a cuerpo Uno Dos Oh Le he dado ¿Qué dices? What the fuck Quieto bicho Quieto ¿Cómo es el cuerpo a cuerpo? Eso me está haciendo un poquito La verdad Vamos a intentar probar botones No tengo ni idea Mi gente Lo siento mucho Pero no tengo ni idea La verdad He intentado probar botones Pero nada No hay No sé He estado probando todos los botones Pero nada No sé qué pasa Al menos aquí peces Vale, estoy jugando con tecla de ratón Nada No estoy nervioso Empiezo ya a pegar tiros Porque sí Me cago en la hostia Vale, pues Por aquí a la izquierda Esas diez balas que hemos No sé Que hemos Looteado Para nada Porque las hemos gastado todas ¿Qué hay algo? No Parece que algo brillaba Pero nada Y aquí No Vale Vale Podríamos ir por aquí Hay varios Aquí podemos entrar Para ese lado Vale Tenemos esta musiquita Vale Munición Perfecto Lo he dicho Aquí el tema de munición Es súper importante En Resident Evil Sinceramente Ah, mira Esto es una zona de guardado Mira Vale Esto es para curarnos ¿Vale? En el momento que combinemos Dos Pues nos curaremos mucho más Vale Esto es para guardar objetos Que no necesitemos Porque obviamente Tenemos un inventario Bastante pequeño En este caso A ver Si puedo cambiarlo Vale Solamente tenemos Ocho Al cuatro A ver Amigo Oh, macho Ya lo sé Madre mía Bien He estado probando botones normales Claro No me acordaba Que si el cuchillo Es un arma ¿Sabes? Y no como una especie De habilidad CTC ¿Esto qué es? Corta tenazas Ah, corta cadenas Perfecto Eso es pólvora ¿No? Sí La música a tope Amigo Claro que sí Vale Habréis visto un pequeño corte En este caso es que he vuelto Hacia esta posición Pero nada Me han pegado un par de viajes Los zombies Me he tenido que gastar La En este caso Lo que tenía aquí Pero bueno Dios Vaya Hostia Le he pegado Vale Hemos venido Para esa tienda ¿Vale? O sea, justo estamos Looteando a esa tienda ¿Vale? Me ha mordido uno de ellos De hecho me ha mordido Sí, me ha mordido una vez ¿Veis? Estábamos aquí en esta tienda ¿Vale? No preocuparse Por ahí detrás No sé si hemos ido A ver Es la misma, ¿verdad? Ah, sí, vale Pero no podemos entrar Vale, vale Vamos a recargar Porque aquí delante Sí que tenemos a bastante gente No me lo creo Venga, venga Estívalo ¡Ay! Gil Esquiva Vale, aquí sí que tenemos que ir Vale Aquí tenemos que ir Con el cortacadenas No falles, caramelo Hostia, se me enchufa, ¿eh? Digo, joder No veo si hay que cazar balas, ¿eh? Madre mía Esos sí que son zombies, verdad Verdaderos Ahora sí Cortacadenas era aquí Vale, nada Fallo mío Vale Recargamos Vale, tenemos buena munición Nos ha pegado ya un par de mordiquitos Tengo que decir que la pistola No es del todo ¿Hay algo más? Sí, vale No es del todo preciso, ¿vale? No sé realmente dónde ha salido este Ah, se están cayendo de algún sitio, tú Ah, no Que este no ha muerto Ahora sí, ¿no? Creo que sí Ahora ha caído planchado Ah, no Sí, se están cayendo de algún sitio Ah, mira el soldado, tú Una granada Uh, mamá Pues aquí, amigo Munición de escopeta Estaría guay para que no tuviese más escopeta, la verdad Vamos a ver un momento el inventario Vamos a combinar este y este Este ahora, a ver si podemos El máximo es de 15 No, perfecto Así que sí Hola, pero ¿y esto? A ver Ay, ¿no me dejas atacar el cuchillo? No me crees Hay que apuntar primero Sí, tío Hay que apuntar primero Muérdale, muérdale No, digo No lo muerdas Vale, venga Me has reventado, tú Joder, macho Me estaba probando el cuchillo Es que no recuerdo el control La madre que me parió Fuera, bicho Pues ahora sí que sí me he reventado Que te cagas tú Pero me he reventado mucho Ah, mira el muñequito A ver Vale, claro Ahora sí que puedo hacer eso Vale, pues hemos encontrado Esa munición de escopeta Y no es por aquí arriba Así que hemos malgastado aquí Tontamente todo esto Uy, que sí Que sí que debería ser, ¿no? A ver Vamos a poner a investigar Un poquito todo esto Pero no Solamente me ha dado El tema de escopeta Oye, que extraño, ¿no? O sea, tener que Coger el cortacadena Y etc Bueno, es por aquí Por la izquierda de todas maneras Vale Vale, aquí vamos a darle Esto de nuevo A ver si nos da algo De curas Perfecto ¿Podemos curarnos? Sí, podemos curarnos De hecho, podríamos haberlo ¿Ves? Podríamos haberlo aguantado Para algo más tarde Pero bueno, no preocuparse ¿Está muerto ya? Supongo que sí Fuera de aquí Vale, por aquí hemos venido Vamos a ir por aquí arriba Abrete, amigo Vale, estamos explorando Todo un poquito, ¿vale? Estamos explorando Bastante, bastante de todo ¿Cómo es que es tan alta? ¿En serio? Son enormes, ¿eh, tío? Son puto enormes Vale, mira Aquí tenemos la manguerita Vale, espacio Pues aquí la pondremos, supongo Nota de empleado de la estación En estos últimos días Las cosas se están poniendo Cada vez más violentas Me he agenciado una escopeta Para cuando lleguemos al límite Le he dejado a buen recaudo En el expositor de armas Así estará a salvo de ladrones Mientras yo busco más cartucho Si todo se va a la mierda Corten la cadena Y cojan ese arma del demonio Rezo porque sacamos comida Perfecto Perfecto Pues mi amigo Uh, mamá, otra ganada Vale más Pólvora Esto no podemos romperlo, ¿no? A ver, si le veo un tiro No, eso tiene que ser con llave Vaya por Dios Amigo, ¿qué es aquí? Oh, oh Corra, amigo Que viene algo por ahí Viene algo por ahí Oh, mamá El espacio está lleno ¿Qué demonios tiramos, tío? Taca, 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 taca Pues espérate un segundillo Tenemos que hacer un poco de hueco Pero no tenemos nada de inventario Pues esto, si tirando mucho Lo descartamos Aunque nos debería servir Aunque también es cierto Que creo que la cadena no nos va Venga, así no pasa nada Pasa nada Para otro intento lo haremos, ¿vale? Otra vez What the fuck What the fuck, bro Pues si te he pegado ya cuatro tiros a la cabeza Vale, pues tenemos ya la escopeta ¿Qué botón es? Al cuatro Vale Al tres, perdón Vale Estamos con la pistola Que es bastante de momento segura Oh Estas deben de ser las oficinas Sí que son, sí Manual ferroviario de Kiteblad Seguridad en las operaciones del metro En caso de cortes de luz El metro no podrá Funcionar, perdón Una vez que la corriente vuelva a activarse Use el panel de control Para confirmar las estaciones En las que parará el metro Además de las vías utilizadas Si la ruta de intrusidad no es segura Se producirá un error Y la operación no será válida Vale Pues tendríamos que poner aquí Nada Ah, pues no O sea, tendríamos que poner algún tipo de comando ¿Vale? Para que todo fuese correcto Pero creo que no No podemos hacer nada, ¿no? A ver No No me deja volver a hacer eso Que estamos aquí No, no No podemos hacer mucho aquí Vale, no he encontrado nada más Vámonos pues de aquí Vale, por aquí hemos venido Perfecto Vale, me lo imaginaba ¿Le he pegado? Sí Joder, que son Joder, son muy tochos Y mira, faltaba ese brazo tú Son bastante, bastante tochos, tío Vale, estamos a salvo Perfecto Sigamos avanzando pues Ah, por aquí hemos llegado, ¿verdad? Si esta era la estomédica Vale, vamos a caer un momentillo a esto A ver si podemos hacer algo Que supongo que sí Para curarnos y tal Sí ¿La podemos usar directamente? ¿La podemos... Ah, la tenemos que... ¿No podemos tomárnosla directamente? No Hay que dejarla No, pues aquí se queda, compañero Lo siento mucho Pero ahí se queda Tampoco era Por ahí arriba ya hemos llegado Esquivamos un poquito Vale, he estado un poco Looteando todo esto O mejor dicho Explorando un poquito Y ya he acabado en principio Todo esto, ¿vale? A ver, pues no Me quedaba esta zona de aquí Lo único que me faltaba Vale, pues vamos directamente ya Al inicio Vamos por aquí Que se puede ir perfectamente Vale, vamos a coger Nuestro armita Corre, compañero Corre Mierda, no No me ha creado, tío Me ha confundido el batón Lo me ha que me parió Y me muero otra vez Estamos un poco No me engañaros Tenemos que ir por aquí Vale, aquí seamos A la parte principal Tenemos que ir a poner Nuestra Para que vosotros sepáis Tenemos que ir a poner La manguerita que hemos cogido ¿Vale? Que es justo Esto de aquí Madre mía Lo tuvo el Nemesis Dale Pues perfecto Morí Vale, no preocuparse Continuar Continuamos Lo malo que no sé Cual es el punto guardado Que tengo El punto de control Vale, aquí Justo aquí Vale, pues solamente tengo Más que la copetilla Vale, podría saltarlo Bueno, no puedo saltarlo XD De De Simplemente me coge Un botón Tío Corre amigos Corre Muerto Hemos muerto De todas maneras Puedo ir por otro lado ¿Vale? Si no me... Mira, vamos a vencerlo Por si puedo esquivarlo Por si puedo esquivarlo Vale, este botón no es Simplemente corriendo ¿Verdad? Vale, puedo esquivarlo Más o menos Vale, que me confundo Botón si querer Vamos a hacer esto Una última vez Pero si no Como tengo muy poquita vida No tengo apenas nada Me puedo ir No me lo creo Me pilla el otro Hasta luego Mori No preocuparse ¿Vale? No preocuparse Si quieres cambiar No, no puedo cambiar Nada Que he muerto Tres veces En el mismo sitio Sí No preocuparse Vale, no preocuparse Vamos a ir de nuevo Para atrás No podemos No, no podemos Pasar por ahí No, pues estamos Atrapados Sí, estamos atrapaditos No podemos pasar por aquí El cadáver que estaba aquí Ha desaparecido No, pues no podemos pasar por aquí No, pues pensaba que sí Pero XD Como dijo el amigo Bar Simpson Pues nada Hacia abajo Pillamos la pistola No Esperaba hasta aquí Tiro la granada Saco escopeta Y a tope, ¿vale? ¡Hola! Amigo 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 Pero una granada normal, ¿no? Pensaba que una granada Peng O sea, una granada Normal Vale, vale Nada Entonces soy yo Que me he rayado aquí Sin tener por qué Vale, así que sí Ponemos esto Usamos Y creo que hemos terminado Esta demo Me parece, ¿vale? Ya que era bastante cortita Vale, pero bueno Para que vosotros os veáis ¿Vale? Ahí Se puede hacer mucho más Mucho mejor Madre mía Madre mía, lo he dicho Se puede hacer mucho mejor Sin perder vida Gracias por jugar A ti, amigo A ti En este caso hemos tardado 25 minutitos ¿Vale? 3 muertes Música destruido 3 de 20 Vale No pasa nada No pasa nada Vale Nada Lo dicho Si queréis que sigas trayendo En este caso El juego completo Cuando salga Pues simplemente Dadme un buen like ¿Vale? Y obviamente Si queréis que traiga El 2 ¿Vale? Justo el anterior a este Pues más de lo mismo Dejadme un buen like Y obviamente un buen comentario Apoyando Diciéndome Pues sí, caramelo Tráelo Que nos interesa muchísimo Ahí tenemos el trailer En principio De un poco de todo ¿Vale? Como ya os he dicho Resident Evil 3 Se divide en dos mitades ¿Vale? Una es Creo que son Dos horas después De lo ocurrido Y otra creo que es A los dos días ¿Vale? Si mal no recuerdo ¿Vale? Porque por ejemplo En esta demo No hemos empezado Desde el principio Del juego Sino a un poco La mitad supongo O mucho menos Igual un poco más empezado Maldito Nemesis Asqueroso Hay que irme a enterar Así que sí Un placer Un buen SBC Nada Nos vemos En el siguiente videito Adiós